Sebastián Zurita Bach tiene 37 años Julieta Rosen tiene 61 años José Vaughn tiene 42 años Jessica Koch tiene 44 años René Casados tiene 62 años Rocío Bánkels tiene 65 años Alfredo Adame tiene 65 años Carlos de la Mota tiene 48 años Juan Soler tiene 58 años Silvia Navarro tiene 45 años